Bienvenido entonces, gracias. Un beso muy grande allá donde se toma. David, la pregunta dice... ¿Verdadero o falso en el tango? ¿Te guiñan un ojo si te quieren sacar a bailar? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, te mueven la cabeza hacia un costado. Es el famoso cabeceo tanguero de las milongas, que no sé si hoy está en desuso o no, pero antes era... Así empezaba. Esto significaba... ¿Bailamos, mi China? ¡Bailamos! Y ya. Dos. La gota es una enfermedad que produce dolor en el dedo gordo del pie. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, caballero, muy bien. Tres. La cetrería es el arte de hacer objetos con mimbre o caña. La cetrería, perdón. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso es correcto? ¡Bien! Porque es la actividad de cazar aves de presa, tales como el halcón, águilas o azores. Fue muy utilizado durante la Edad Media. Ahora ya estaríamos, ¿no? Si lo quieren dejar volar o los pobres pájaros. Sí, sí. Es cazar... Ah, con... Sí, sí. ¿Entendí bien, oráculo? Es cazar con aves, me dice. Sí, sí. Creo que lo expliqué bien. Bien, no importa. Cuatro. Antes que sigan entrando en quilombo. Aldo Bonzi se encuentra en el partido de Morón. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso es correcto porque forma parte del partido de la Matanza. Cinco. Marte pose, el volcán más grande. Marte posee... Ya no me importa. Ahora corre me voy a volverlo, Morón. Ya no le estoy pegando a ninguna pronunciación. Cosa que realmente no le sabía. Y usted no me... ¡Lo sabe leer! No. Quiero ser correcto. Está bien que usted me apunte. Bien, bien. Pero yo vine una hora antes del programa. ¿Me lo podrían decir? Marte posee... El volcán más grande del Sistema Solar. ¿Es el volcán más grande del Sistema Solar? Sí. ¿Correcto? ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Verdadero! Sí. Se llama Monte Olimpo. Escuchame, vos lo podrían haber puesto tiene, ¿no? En lugar de posee, que se ponen complicados. Sí, no. Viejo, por favor. Tenés razón, güey. ¿Para qué tanto quilombo? Se hacen difícil al cuento. Se hacen difícil y después me complican a mí a la hora. Cuento. Seis. Si en Chile te dicen... ¡Ay, pica la jaiva! ¡Ay, pica la jaiva, Godón! Significa que tienen precios caros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Falso! Quiere decir que es un lugar peligroso, lleno de delincuentes. ¿Eh? ¡Ay, pica la jaiva! Cuidado que leen. Pica la jaiva, cuidado, Godón. Godón, tira el Godón también. ¡Ay, pica la jaiva, corazón! ¡Se hace ahí! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Verdad! Siete. Un beso a todo Chile, señores. Mick Jagger, o Mike Jagger, nació en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Falso. Pero claro que sí, es falsísimo. ¡Por supuesto! Nació en la localidad de Jardford, Jardford, Inglaterra, en 1943, y nunca más envejeció. Es cierto. Es cierto. Mick Jagger es igual hace 70.000 años. Exacto. Bien. Ocho. San Drogón de Saubourg, o de Subois, era un santo venerado en Francia. San Drogón de Subois. Ah, ¿verdadero o falso? Acá no me dijo nada del oráculo, se ve que la pena. Falso. Es verdadero. Es verdadero. Era productor de televisión, porque tenía el don de estar en dos lugares a la vez. Mirá. Por lo tanto, la frase, no puedo estar en la misa y en la procesión, refiere a él. Mirá. Pero él sí podía, porque tenía el don, el don pirulero. San Drogón. Mirá vos, ¿no? Nueve. La cancha de Sacachispas se ubica en el barrio de Villa Soldati. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto, caballero. Muy bien. Claro, sí. Diez. El personaje de Elsa, en la película Frozen, tiene el poder de convertir a las personas en estatuas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Ay, ay, ay. Tiene el poder de convertir las cosas en hielo. Ah, fronzo. Si bien son estáticas, se derriten. Las estatuas no. Once. Estúpido. El estrecho de Pósforo, Pósforo, se encuentra en Turquía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, caballero. Muy bien. También llamado el estrecho de Estambul. Para nosotros los turcos sería Istanbul. Ahí está. ¿Cómo? Doce. Doce y última. A ver por dónde. Ah, en Italia. Bravo, filo. Tiene la puta. Si en Italia te dicen... Si en Italia te dicen... Vas de miare come un turco. Vas de miare come un turco. Significa que comiste mucho. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? ¿Estás seguro? Sí. Ah, bueno. Está bien. Correcto. Sí. Esto. Vas de miare come un turco. Significa decir groserías o maldecir a alguien. Mirá. Noti magique. Ni se pierda un gol. ¿Cuánto sumamos, bebé? Ocho mil pesos.